Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas de FIFA 20 tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento Un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Es curioso que lleve ya casi un año o incluso más reaccionando a Skillers y nunca haya reaccionado al mejor de toda la historia Una vez combiné FIFA y reacción, ¿vale? Reaccioné a los mejores goles de Ronaldinho y también pues bueno, jugué con él en FIFA Pero nunca había hecho un vídeo exclusivo para él, simplemente porque mucha gente había hecho ya este vídeo, ¿vale? YouTube está cargado de vídeos de reaccionando a Ronaldinho y tampoco quería pues bueno, hacer un vídeo que lo había hecho pues muchísima gente Y esto me ha pasado por ejemplo con jugadores como Alex Alcala, que es un jugador que me habéis pedido muchísimo y no lo he hecho Porque está YouTube plagado de gente reaccionando a ese jugador, vaya, ese chavalín que tiene una proyección increíble Pero hace unos días me encontré con este vídeo de Mr. Bundes Team que lo veis por aquí, tiene muy buena pinta Vamos a reaccionar a los 33 mejores regates de Ronaldinho, las 33 locuras más grandes que ha hecho ahí con el balón Así que nada, vamos allá Vale, pues le damos, ahí está Ronaldinho Este partido fue sensacional, en serio, os recomiendo que veáis un vídeo que es el partido de él, ¿vale? Ronaldinho contra Athletic de Bilbao, es impresionante, de verdad el recital que dio en este partido Mirad aquí, ¿eh? Drag back, luego ball roll, venga, hasta luego Tal cual, ¿vale? Así era Ronaldinho Mira con Brasil Contra Gana, madre mía Mira, Cañito Pues fácil para él, lo hacía fácil, hostia Esto era de Nitro, madre mía, un canal español, madre mía Duro nada también Y sin mirar el pase, por supuesto, no podía faltar Mira, del control, sombrero, otro sombrero Venga, ahí tres Ahí tres o cuatro Pues mirad lo que hace, por favor ¿Pero qué jugador hace esto? Que tienes ahí a dos y te pones aquí el balón ¿Hola? Es que mira, del sombrero, tal, perfecto Y ahora, se pone el balón ahí Y hay dos tíos ahí con él Es que, ¿qué jugador te hace eso ahora? Ninguno, ninguno Venga, la ruletita, esta la para Esta sí la he visto Vaya paradón del portero también Pero mirad aquí Hostia, la equipación de aranja, madre mía La ruleta Y se cae al suelo Bueno, y creo que ha tirado ahí un poco sin mirar incluso No me he fijado bien Hostia, esto es con el... Hostia, contra Zaragoza Bueno, bueno, saluda del portero ¡Ay, al palo, no me jodas! Pensaba que era gol Bueno, ahí casi se cae Pero mira, casi cayéndose Consigue... Mira, mira, se va del portero ¡Ay, gol azul de al palo! Se contra el Atletic, filipa, eh Venga Seguía ahí con el ball roll, ¿sabes? Tal cual Me encantaban los ball roll que hacía Ronaldinho Era una locura Guay Madre mía Este partido también Aquí creo que fue el gol de chilena Si no mal recuerdo Ahí sin mirar Es que te marcaba un pase increíble Sin mirar ¿Por qué? Porque él puede Es que lo malo de Ronaldinho Fue que cuando consiguió ser lo que él quería Que era el mejor Ser el mejor del mundo Dijo Ya está Ya está O sea, ya está Ya lo he hecho todo ¿Sabes? Ya con la calma Mirad aquí a Argentina Madre mía Esta jugada Me acuerdo Madre... Yo aquí, pues bueno Iba con Argentina Sí, ojalá Argentina iba ganando 3-0 Pero mirad Aquí Ronaldinho Que bueno Le pones ahí a Jesucristo Y también Y también se lo regatea Madre mía Colochini Con el pelazo Venga Elástica Perfecta Es que es perfecta La elástica Es increíble De verdad Qué técnica tenía Es que Qué locura Chicos Sombrero entre dos Luego se la da ahí a Kluivert Bueno Pero con el pechazo Obviamente Esto es contra el almacete ¿Verdad? A ver Si la agafan No veo bien ¿Vale? Creo que es el almacete Luego ahí controla Con el escudo Ese pase Muy estilo Balotelli Eso Balotelli Lo hacía mucho Ese tipo de pase Bueno Muchos más jugadores Pero Y encima El pase sin mirar Es que Es a Gerard ¿Verdad? Sí, sí, sí Mira Venga Gerard Tío Hasta luego Y le pase sin mirar Es que Qué locura Venga Uno Dos Tres Y porque le han tirado al suelo Si no Continuaba Qué locura Qué locura Qué maldita locura De jugador Bueno Me están poniendo los equipos aquí Me acabo de dar cuenta Venga Claro Claro Ay Usted Este partido Lo vi Me acuerdo Por Saviola Ahora Madre mía Me encantaba Saviola Pero Hola Cómo ha controlado Perdón Yo creo Yo creo Nunca he visto Un jugador Controlar así Un balón Por ahí Como la Madre mía Hacer parkour Como pincha Venga Y ruleta Porque le tiraban al suelo Si no es que Seguía Macho Era increíble Hostia Esto es contra Zaragoza También he visto ahí a Milito Qué grande Los Milito De Zaragoza Tal cual A ver Aquí ya no era Su mejor etapa Obviamente Pero aún así Puesta hacia estas cosillas Y creo que es así De hecho Tal cual Madre mía Y sigue Mira le llega a hacer ahora Un caño al portero O algo Y ya No sé La calidad la tenía La verdad Es monstruoso Lo que hacía Ronaldinho Con el balón De verdad Es que no he vuelto a ver Un jugador Que haga esto He visto jugadores habilidosos Que regatean muy bien Lo que tú quieras Tío Pero es que Alguien como Ronaldinho Es que no lo he visto Por ejemplo Con Messi Messi me ha hecho sentir Cosas y demás Pero No ha habido ningún jugador Ibra Que ya sabéis Que me encanta No ha habido un jugador Que me haga sentir Lo que yo sentía de niño También Siendo niño Es diferente quizás También Lo que yo sentía Con Ronaldinho No lo he vuelto a sentir De verdad Con ningún otro jugador Es que era una locura Es que era Madre mía Yo estaba todo el rato Que le reciba a Ronaldinho A ver con qué nos sorprende ¿Sabes? Es que era No sé Es que cuando decías Bueno ya a Ronaldinho Le hemos visto todo de él Yo me acuerdo En la Champions Contra el Chelsea El tiro este Que cada vez Con un bailecillo Y tira Un amago Desde fuera del área Tira Yo me acuerdo Que dije Bueno Ya he visto ya todo De Ronaldinho ¿No? ¿Qué va a hacer? Y te hace eso Tío Y te hacía eso Es que es una locura Madre mía Madre mía Te hacía un sombrerito Un drag back fake Un fake Rabona Le daba Yo qué sé Zilena Es que te hacía cualquier cosa Era espectacular La clásica Hostia Larsson Madre mía Larsson me hacía mucha gracia Porque cada vez que entraba Larsson Cuando quedaban unos minutillos Siempre marcaba Macho No sé cómo lo hacía Oh Atención a este gol Que sí Que es contra IT Vale Pero por favor Es un gol de FIFA Es un gol de FIFA Este gol Mira, mira, mira Mira Ruleta entre dos Venga Me voy de ti también Portero Venga, quieres salir Venga Hasta luego también Y no ha marcado de ahí De Rabona Porque dice Ya es demasiado ofensivo esto Es demasiado ilegal Esto Esto Para mí Pasó un poco desapercibido Pero es que te acaba de hacer Un drag back fake Qué jugador te hace esto, tío Bueno, luego he visto a Cristiano Ronaldo Hacerlo y a otros jugadores Pero en esa época, tío Nadie De cuatro Y bueno, no ha marcado el gol Porque no sé No ha querido No ha querido marcarlo Digamos Qué locura Es que Me puedo ver horas y horas De Ronaldinho De verdad Sin problema Sin problema Me las veo Si queréis hago un vídeo Reaccionando ahí Una hora de Ronaldinho Por favor Bueno, esto Este partido Este partido fue en plan Mira Entregadle el balón A Ronaldinho Y que juegue él solo Que juegue él solo Que haga lo que quiera Y punto, ¿sabes? Porque No sé Mira que luego he visto Messi También destrozar un poco Al Madrid y demás Pero Ese partido Ronaldinho No se me olvidará Fue Es que no Sin palabras Todo el rato Bueno Por favor Por favor Dice el comentarista A ver cómo sale Pues como él quiera Te hago un sombrero No sé Me apetece Hacerte un caño No Te hago otro sombrero ¿Por qué no? Te hago 14 sombreros Si quieres Madre dios Uy Ahí va fuerte Va por él Nada Y se va tío Venga El pase sin mirar Bueno Ha intentado ahí Un long shot Que no tenía mal long shot Por cierto Ronaldinho Recordamos ahí El gol en su debut Contra el Sevilla Ahí Que ese partido Fue el artuce de la noche Y este pase Por la cara Por la cara Por favor Hace Venga Colas Por favor Por favor Se viene Venga elástica Y el gol Ah no Pensaba que Era gol No me extrañaba a mí Esto Lo he dicho He visto muchos jugadores Hacer la elástica Pero ninguno como él Ronaldo Nazario Es otro estilo Está bien brutal Pero no es lo mismo Por favor Mirad Como se ha ido De dos Si no tenía hueco Casi Toma Es que ha aprovechado La pierna De uno de ellos Estilo Pelé Si no lo sabéis Pelé Juga mucho Con las piernas De los rivales Se dice eso Hombre Si veis cosas de Pelé Tira hasta sentido Mira esta jugada Por favor Que lástima Que acabaran esto Porque acabo En el larguero Por favor Este hubiera sido Uno de los mejores goles De Ronaldinho Pero que locura Es este Y es que encima Luego Le hace una vaselina Al portero Pero que locura Es esta Que locura Es esta Es que contra Atletic De verdad Se ha lucido De una manera Por favor Irrespetuoso Bueno el Verkamp Tan perfecto Es que Que locura De Barça Que locura De Barça Madre mía Yo recuerdo Ver partidos Con mi abuelo Vale El era del Real Madrid Y yo del Barcelona Y en serio Era una locura Cuando veíamos Un Madrid Barça O veíamos partidos Porque yo me iba Muchas veces a su casa A ver partidos Del Barça Es que flipado A él le encantaba El Real Madrid Pero es que Con Ronaldinho Decía es que Jugáis con ventaja Es que no podéis Tener a este tipo De jugadores Es que jugáis con ventaja No es justo Que tengáis a este jugador Es que es una locura ¿Qué pensáis vosotros? ¿Pensáis que hay algún jugador Que se le asemeje Actualmente Vale A Ronaldinho O pensáis que Hay algún jugador Que tiene proyección Para poder ser Algo parecido Que nos haga sentir Lo mismo Que nos hizo sentir Ronaldinho Lo he dicho chicos Suele pasar mucho Tú tienes un objetivo Que Ronaldinho tenía Pues ser el mejor Del mundo Lo cumplió Y ya pues La verdad es que Se relajó bastante Su objetivo Ya estaba cumplido Y si él quiso Si él lo hubiera querido Hubiera podido ser No sé El mejor de la historia Incluso ¿Quién sabe? Porque hay algo Que es muy difícil ¿Vale? Porque vemos grandes jugadores Que tienen temporadones Que están durante mucho tiempo Siendo los mejores Pero luego van bajando Pero es que luego hay jugadores Como Messi o Cristiano Que es que Tienen ya una edad La edad que tienen Y es que siguen siendo Los mejores O sea Tener esa constancia Y demás Es una locura Es también lo que decía Muchas veces Cristiano O sea Cristiano Es lo que es Muchas veces Gracias a Messi ¿Por qué? Porque imaginad a Ronaldinho Él estaba solo Era el mejor En plan No tengo competencia Es lo que suele pasar Por ejemplo Con EASPOR Cuando tú no tienes competencia Pues te relajas bastante La verdad Y eso es lo difícil Mantener ese nivel Durante tanto tiempo Por eso para mí Messi es el mejor De la historia Porque lleva años Y años siendo el mejor Y eso es muy difícil Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Apoyadlo ahí a muerte Y dejadme en los comentarios De verdad Para vosotros Que fue Ronaldinho Si viviste Pues su época dorada O bueno Pues lo conocisteis más Por cuando Ya fue bajando Su nivel Ya no estaba para jugar En el Barça Se fue al Milan Y para Bueno Para otros clubes Que también pues Ha dejado ahí sus cositas Obviamente Ronaldinho Quieras que no La calidad la tiene Pero es como yo pienso también O sea por mucho que tengas talento Y demás Y no hay trabajo detrás ¿Vale? Por mucho que tengas talento Se puede quedar en nada Y lo he hecho Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejadme más vídeos A los cuales reaccionar Y nada Yo me despido Me voy Adiós